Más o menos aproximadamente un año, necesitaba plata para un problema que tuve familiar mío, que prefiero no contar, que necesitaba plata sí o sí. Y bueno, en esa época yo estaba mucho en el tema de los boliches, de salir a bailar y eso. Y nada, había conocido a un amigo que me había ofrecido un laburo en los boliches de vender LSD. Pará, 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 porque LSD estás hablando de... Pará, pará, pará. O sea, si un amigo mío se llama... Bueno, esperen porque esto no era una boludad y vos pará. El hoy, ¿sabés qué es? Sí, no, pará, pará. Estoy cantando. Un amigo mío se llama... Ha sido en sí, que... El nombre del ácido. Es un amigo mío que vino de Ushuaia y nada. Me ofreció este tema de vender eso en los boliches, que era plata fácil, digamos. Que me dijo, che, escuchá, yo te doy a vos y vos vas en los boliches. Y ya que tenés movida, conocés más o menos el ambiente, la gente. Nada, fue un momento de vida que necesitaba plata sí o sí. Necesitaba y acepté. Y bueno... O sea, siempre fue con gente que sabía, que conocía el tema, nunca le vendía pibitos y nada de eso. Siempre fue gente mayor. Igual, entendemos que eso no es lo correcto. Está mal alante por eso. No, 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 pero igual. Pero bueno, es un comentario. Es algo de lo que me arrepiento, la verdad, porque... ¿Eso fue por mucho tiempo, poco tiempo? ¿Querés comentar eso? Dos meses aproximadamente. Los fines de semana, ir al boliche a vender. Y bueno, o sea... ¿Te ayudó eso a solucionar tu situación? Pude hacer una pregunta de mi familia, pero también sentí una culpa mía de que estoy haciendo mal también. Porque no, no es correcto hacer eso. Y bueno, una forma también de recompensar todo eso que... Todo ese mal que hice. Con la plata también que gané, además de ayudar al familiar mío. Compraba también alimentos y los donaba a comedores de mi barrio. ¿Sabíamos que estamos ayudando a una organización nefasta? Una forma también de... O sea, del error que cometí, que bueno, estoy arrepentido. Hice donaciones a comedores y ayudé también un poco. También. Y bueno, eso fue. Sí, y... ¿Te volvías a encontrar una encrucijada? ¿La volverías a hacer? No. No, porque la verdad que fue feo. Era feo también, o sea... Lo hice para citar la plata, ¿me entiendes? ¿La necesitarías otra vez? Claro. Y buscaría otra forma. ¿Y nunca tuviste problemas por hacer eso? Y sí, he tenido problemas en los boliches. De capaz... Se daban cuenta que yo hacía eso y me han echado también de boliches. ¿Y con la gente que vos le vendías, no tuviste problemas? Y tenía gente que... O sea, yo me fijaba más o menos gente que conocía el tema, ¿me entiendes? Gente que... ¿Conocidos tuyos? Conocidos míos o amigos desconocidos que sabía que estaban en esa movida y que nada. ¿Y algún problema legal con esto hasta ahora no tuviste? Ah... No, problemas legales, no. Capaz problemas de que capaz me descubrían que yo estaba haciendo eso y los patoguitas me echaban, digamos, del boliche, pero una vez fue eso nomás. Bueno, pero estás 100% seguro de que no lo volverías a hacer. No, no buscaría de otra forma. En ese momento, obviamente, otra alternativa no tuviste, ahora la tenías y esa es la más fácil. Porque sabemos que es... Y alternativas hay siempre, pero busqué la más fácil. Claro. Está buena cosa. Más rápido. Más rápido. Por ahí pensé que... Es perfecta la respuesta.